La mire enojada y la hice sonreír La mire aburrida y la invité a salir Vi que estaba herida y me dediqué Del tiempo completo hasta que la sané Dijo que a mi lado ella quería vivir Y yo por supuesto me sentí feliz Pero al poco tiempo ella me abandonó Volvió con el vato que la traicionó No quiero que me llames cuando la arruine tu vida Mejor busco otro tonto que te cure las heridas La decisión tomaste y ya estabas advertida Porque un mujeriego no cambia No más cambia de mujer Ay, 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 mi amor Es José Miranda No quiero que me busques cuando el vuelva a traicionarte El volver a engañarte Y más temprano que tarde Tú has de ser masoquista Te gusta la mala vida Porque un mujeriego no cambia Y aún así vives con él No quiero que me llames cuando él te arruine la vida Mejor busco otro tonto para curar tus heridas La decisión tomaste y ya estabas advertida Porque un mujeriego no cambia No más cambia de mujer Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!